Buenas queridos Amigos de Aventurados, tanto tiempo Bueno, hoy tenemos muchos temas para contarles Para quienes no nos conocen, somos Jorge y Dani De Aventurados en Viaje, una pareja de motoviajeros Apasionado por la aventura, por conocer nuevos destinos Y bueno, nosotros lo que hacemos, vamos documentando cada lugar que vamos visitando Bueno, hoy les vamos a contar sobre las nuevas motos, nuevo equipamiento Y sobre un proyecto viajero Se viene algo muy interesante, algo muy lindo Bueno, empecemos ¿Por qué no estamos subiendo ningún video a YouTube ni nada de eso? Simplemente porque no estamos viajando No nos tomamos ningunos días de vacaciones No hemos hecho ningún viaje largo Hemos hecho salidas cortas, recorridos cercas Y no nos daba tiempo para filmar y documentar Y bueno, nos quedamos sin contenido básicamente Además de eso, también nos pusimos realmente a ahorrar Para el proyecto que se viene Cambiamos la Vogue 300 DS No por una X-Pulse, sino por dos ¿Y por qué cambiamos la Vogue? ¿Tuvimos algún problema? No, básicamente es una moto muy buena No es perfecta porque tiene algunos defectos Pero por precio o calidad Es muy buena moto, muy buena opción Durante 17.000 kilómetros que tuvo la moto cuando la vendimos Tuvo un solo problemita que fue resuelto por garantía Uno de los barrales de la suspensión delantera Perdí aceite Y fue lo único que tuvimos de inconveniente Y bueno, cambiamos la Vogue Porque para este proyecto que nosotros queremos hacer Dos motos nos van a venir bien para el viaje Para llevar mejor equipamiento Para distribuir bien el peso Y porque a la Dani le gusta conducir Le gusta a ella manejar la moto Y bueno, es algo nuevo para nosotros Viajar en dos motos Y bueno, le vamos a preguntar a Dani ¿Qué tal se siente manejar ella su propia moto? La verdad se siente lindo y se siente raro a la misma vez La moto es liviana Y ya de a poco le voy agarrando más la mano Y bueno, tenemos que seguir practicando Igual, ahora llevamos ¿Cuánto? ¿3.000 kilómetros? 3.000 Ya le agarraste bastante la mano Sí, bastante ¿Al piso todavía no fuiste? No, todavía no Además, ella que va a manejar su propia moto Va a ser protagonista, digamos, de la aventura también Ya no va a depender de lo que yo maneje Sino que ella ya va a ir tomando diferentes decisiones Ya ella va a tener que ir más atenta Ya va a tener que prestar más atención al entorno Si bien va a ser un poquito más riesgoso Pero también va a ser algo muy lindo Algo que queremos vivirlo Si bien vamos a tener una desventaja con respecto a la Vogue Que era mayor cilindrada, mayor potencia, mayor torque, todo mayor Teniendo dos motos Vamos a viajar más cómodo Como ya dije antes Vamos a distribuir mejor el equipaje El peso Y después, bueno La gran experiencia de cada uno su moto Que es algo muy lindo No hicimos ningún viaje largo Pero hicimos salidas cortas Y la experiencia que tuvimos Fueron muy buena, muy satisfactoria Después con estas dos motos Lo que vamos a perder es potencia Velocidad final Pero bueno Para el proyecto que queremos realizar ahora No va a ser un problema Porque si bien no vamos a ir a gran velocidad Pero vamos a ir con más tiempo Y otra de las desventajas Que va a ser más costoso el mantenimiento Ya son dos motos El doble de cubierta El doble de combustible En lugares donde nos quedemos Por ahí te van a cobrar El estacionamiento de dos motos Y así sucesivamente Pero bueno Es algo que lo queremos vivir Bueno, voy a hablar muy brevemente De esta moto Más adelante le voy a hacer una review Súper completa Y bueno La marca es Giro Y bueno El modelo es X-Pulse 200 Esta es la versión en duro En duro calle Como se le dice Y bueno Es un motorcito de 199,6 centímetros cúbicos Alimentada por carburador Esta versión en Argentina No viene a inyección Como en otros países Y bueno Tenemos rodado 21 adelante Y rodado 18 atrás Las cubiertas son Mexceler Son de muy buena calidad Y bueno Tiene frenos Nissin Tiene ABS delantero Y bueno Y atrás no tenemos Porque para este propósito de moto El freno trasero Con ABS Sinceramente no sirve Y después viene bastante equipadita Viene con cubre puño Viene con baúl Viene iluminación LED No es full LED Porque los guiños no son LED Pero bueno El faro delantero Y el faro trasero Es LED Y después el tablero Es súper completo Tiene bueno La velocidad Las revoluciones La marcha en Granada Tiene hora Tiene un odómetro Tiene el trip 1 El trip 2 Tiene un modo eco Y después Lo que es muy interesante Que tiene Es que tiene bluetooth Y tiene un navegador Es un navegador De señas De curva a curva Como se llama Y bueno Después combustible Y todas esas cosas Bueno La capacidad del tanque Es de 13 litros y medio Según la ficha técnica Y tiene una autonomía Más o menos De unos 380 A 400 kilómetros Más o menos Depende del uso Que se le va a dar Después tiene muy buena suspensión Tanto delantera Como trasera Es bastante alta La verdad que Es una moto Por el precio Muy linda Muy linda La única desventaja Que tiene por ahí Es bueno Que no tiene mucha velocidad final Creo que anda en los 120 125 kilómetros De velocidad máxima Y para ruta Cargado y todo Yo calculo que Es para viajar La 90 95 Ya más de eso Va muy exigida la moto Bueno ya lo estuvimos En suspenso Bastante tiempo Así que le vamos A tirar una bomba Algo Re interesante Nos vamos a recorrer Argentina señores Sin tiempo Y sin destino fijo Vamos a intentar Conocer Nuestra tierra querida Lo más que podamos Y también lo vamos A documentar Y para realizar Algo así Vamos a tener que Realizar bastantes cambios Cambios en nuestra vida Dejar nuestros Trabajos estables Dejar nuestra casa Dejar nuestro Alquiler temporario Por acá Por nuestra ciudad Que ahora es Rafaela Y bueno Vamos a tener que dejar Bastantes comodidades También de hecho Para realizar Esto que Queremos hacer A esto Lo venimos planeando De hace Mucho tiempo De hecho Cuando supimos Hacer un video Hace varios años Atrás De cuando No íbamos a hacer Motoviajero Se preguntará Por qué vendimos El auto Y ahora nos movemos El moto Jorge les va a contar Un poco Del por qué Bueno Tenemos un proyecto A futuro Un proyecto viajero A largo plazo Y para realizar Ese proyecto Debemos ahorrar Lo más que podamos Porque no va a llevar Año Realizarlo En realidad Habíamos vendido El auto Y nos habíamos comprado La moto Para ahorrar Porque la idea Digamos Siempre fue Tratar de recorrer Argentina Decimos Argentina Por ahora Porque sería Como muy ambicioso Decir América Latina O recorrer Sudamérica Que se yo Porque lo que queremos Conocer En nuestra tierra Queremos conocer Argentina primero Y bueno En ese momento Dijimos que Que teníamos un proyecto Y bueno Es esto En un principio Lo queríamos hacer En Motorhome Cuando habíamos vendido El auto La idea era Motorhome Aparte Nosotros tenemos Dos pequeños Hijos gatunos Que los queremos Un montón Y nos duele Muchísimo dejarlo Creo que es lo que más Nos está costando Por ahora Sí Por ahí las cosas Materiales Nos cuestan Desprendernos Pero bueno Estos animalitos Que son una compañía Muy linda Nos está costando Muchísimo dejarlo Y bueno Si lo hacíamos En Motorhome Íbamos a llevar A uno de los gatitos Que cuando andábamos En auto Lo habíamos acostumbrado Para la salida Y todo eso Igualmente Yo creo que por ahí También sufre El animalito Cuando se viaja Pero bueno Se acostumbra también Y después Cuando nos compramos La moto Cuando nos compramos La primer moto Digamos Grande De hecho De mediana cilindrada La Twister Y empezamos a viajar Nos gustó muchísimo Nos encantó Digamos Lo que es viajar Recorrer en moto Es una experiencia Totalmente distinta Si bien viajar En lo que sea Es lindo Es gratificante Conocer lugares Pero en moto Tiene otro gustito Mucho más Más aventurero Por así decirlo Sufrir mal La circunstancia climática Pero cuando llegas A un lugar O algo Tenés como Como Una satisfacción enorme De haberlo logrado Porque Es cansador Se sufre un poco más Pero Se disfruta de otra manera No sé cómo Explicarlo sinceramente Los que andan en moto Lo sabrán realmente Y así como Nos gustó tanto Las motos Bueno Empezamos nuevamente A viajar en moto Hicimos el norte En otra Twister Después bueno La Vogue Que hicimos bastante El centro y norte Del país Y bueno Hasta que Nos pusimos Fecha Y nos decidimos Digamos Por salir en moto Pero a Dani Le gustó tanto Las motos Que Ella quería manejar Su propia moto Y bueno Y acá nos ven Con estas dos expulsos Bueno La fecha que nos propusimos salir Es el primero de diciembre ¿Para dónde arrancamos? Si bien al principio No teníamos Como para dónde salir Nos vamos a ir Para el sur Queremos aprovechar Diciembre Que ya empieza a ser calorcito Para ir Por toda la costa Hasta Ushuaia Y después Volver por la parte Centro Y oeste Y oeste Del país Recorriendo Entre río Una parte Entre río Una parte De Buenos Aires Y bueno Y toda la Patagonia Que Que es inmensa Y es tan linda La idea Es hacerlo Es hacerlo con tiempo Por eso Básicamente Queremos viajar Dejando todo atrás Y bueno También acá Le queremos pedir A la gente Que nos quiera colaborar Con Con alguna historia De un lugar O con alguna recomendación De algún lugar Para ir a filmar Para ir a documentar Así que Bienvenidos sean A esas personas Que se quieran sumar A esta aventura ¿Y cómo vamos a sustentar el viaje? Bueno Eso se lo vamos a ir contando Más adelante Mientras Vayamos viajando Ahí tenemos para contarle Muchas cosas De lo que vamos a hacer Y todo eso Así que bueno Por ahora Esa es la noticia Para nosotros Muy Muy linda Muy grande Para contarle Que Es Que vamos a recorrer Argentina Sin tiempos Bueno Tenemos Un montón de cosas Por hacer Tenemos cosas Que guardar Cosas que mudar Porque Nosotros No somos De acá Rafaela Nosotros Hace Más o menos Nueve años Que estamos viviendo En la ciudad Rafaela Nosotros somos De un pueblito Del norte De Santa Fe Y bueno Las cosas Más importantes Las cosas Más esenciales Que vamos a necesitar En algún futuro Las vamos a mandar A nuestro pueblo Y bueno El resto De cosas Que no son Tan indispensables Las estamos vendiendo Las estamos vendiendo Nos estamos desprendiendo Y bueno Más allá de eso También Nosotros alquilamos Acá en Rafaela Tenemos que acomodar Todo el departamento Pintar Y arreglar Cosa Y bueno Y después El tema De las motos Hay que equipar Las motos Hoy es 5 de noviembre Falta Re poco Para salir Si Y están Así como la ven Y están Desnudas Las Bulls Pero bueno Lo importante Es que ya Tenemos Todas O casi Todas las cosas De equipamiento De la moto Como los baúles Los portalforja Defensa Tenemos Bastante El equipamiento Y nuestro equipamiento Y nuestro equipamiento Está completo También ¿También? ¿Estás segura? Creo Creemos que Digamos Las cosas Más importantes Las tenemos Por ahí Algunas Las boludeces Nos estarían faltando Pero bueno Lo básico Como para salir Y todo eso Lo tenemos Así que bueno Vamos a ir Manteniéndolos Al tanto de todo A través de las redes sociales Sí Y agradecemos A toda esa persona Que nos estuvieron Escribiendo Mandando mensajitos Nos preguntaban Cómo estábamos Que por qué No estábamos subiendo Nada A las redes sociales A la gente Que nos tira Buena onda A toda la gente Que nos sigue Que con este proyecto Se van a venir Videos muy buenos Se van a venir Cosas muy interesantes Así que los invitamos A que nos sigan En nuestro canal De YouTube En Instagram Que nos sigan En todas nuestras redes Hasta acá llegó El video de hoy Y bueno En los próximos videos Vamos a estar mostrando Cómo vamos equipando La moto Cómo nos vamos Equipando nosotros Y también Quien dice Que ya no nos Encontremos En la ruta Así que bueno Nos estamos viendo En un próximo video Chau chau